Bienvenidos a Multiverse Sensorial y bienvenidos a este nuevo video. Y en este caso vamos a estar viendo algo que faltó en los tutoriales del Fine Attack Freddy y algo que me habían sugerido o me habían pedido o consultado por ahí por los comentarios en los videos de YouTube. Así que vamos a verlo. Y en este caso lo que vamos a ver justamente es que cuando nosotros bajamos o subimos las puertas el Freddy en este caso nos pueda o no detectar dependiendo de la puerta abierta o cerrada. Esto va a ser bastante fácil. Aquí recreo un poco lo que sería la escena. De hecho le voy a dar play para que lo puedan ver aquí debajo. Y tengo tanto la forma de bajar la puerta izquierda como de bajar la puerta derecha. Por supuesto cada vez que bajo no tengo hecho el sistema para que vuelva a subir. Pero bueno, esos serían detalles que no los necesito ver aquí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Por aquí también tengo a este Freddy que está un poquito mejor hecho. La verdad no lo hice yo. Me lo saqué de por ahí de internet. Pero para este ejemplo viene bárbaro. Así que si te gusta el Freddy como está y aunque no sea mío no olvides dejar un like. Vamos a acercarlo aquí a la puerta porque es donde quiero interactuar. Y sería la última posición. Digamos que sería algo así. Recuerden que aquí les voy a dejar aquí arriba todos los tutoriales de Final Fantasy Freddy. Todos los que están relacionados con Final Fantasy Freddy. Y ahí van a poder encontrar el movimiento justamente de los animatronics. Y bueno, varias cositas más que le ayudarían a crear. O que le pueden ayudar a crear un juego como el Final Fantasy Freddy. Bien. Lo que voy a hacer ahora es ubicarlo ahí. Y esta sería una posición que puede tener el enemigo. Ahora, el enemigo tiene que detectar al player. El player se encuentra aquí adentro. Bien. En este caso el player no es nada. Es solo una cámara. Pero si el player fuera un objeto. Vamos a ponerle un objeto directamente. Y esto va a ser mi player. Todo esto es mi player. No es necesario que tenga el mesh render con que sea solo un collider. El player es suficiente. Nosotros tenemos que detectar este collider. Que este collider va a ser el player. De hecho le voy a poner aquí el tag de player. ¿Ok? Una forma de detectar a este player. Es con un raycast. Justamente vamos a hacer aquí una nueva script. Create C-Shop script. Y le voy a poner por ejemplo detecta player. O le pueden poner ataque Freddy. Ataque animatronic. Como ustedes quieran. Y dentro de este script vamos a decirle. Que queremos crear un raycast dentro del update. Voy update. Y vamos a crear aquí. Dejalo así para que se vea mejor. Supongo que ahí se vea mejor. Un raycast hit. Hit. Y aquí va a ser. Sí. Sería physics. Vamos a hacer este raycast. Sería physics. Punto. Raycast simple. Entre paréntesis. Transform. Punto. Position. Transform. Punto. Forward. Hacia adelante. Coma. Out hit. Coma. Le voy a poner 20 de distancia. Ustedes pueden ponerle el valor que consideren que esté bien. Y bueno. Ahí lo van viendo. De esta forma estoy creando el raycast. Que este raycast va a salir desde la cabeza de el animatronic. En este caso va a ser Freddy, pero podría ser cualquiera. Lo que vamos a hacer es detectar al player. Si detectamos al player vamos a dar un tiempo. Y en ese tiempo vamos a decir que se pierde, que se gana, que pasa a él. Bien. En este momento yo debería decirle que si hit.collider.tag es igual a player, si contra lo que estamos chocando es el player, entonces vamos a iniciar un tiempo para que el jugador pierda. Para eso vamos a crear un, por fuera del update, un IE numerator, el cual va a ser tiempo pierde, por ejemplo. Y ese tiempo va a ser un shell return new wait for seconds. Ahí está. Y los segundos, bueno, aquí lo deciden ustedes cuántos segundos quieren que pase eso. Voy a poner 2 por poner algún número. Pero ustedes pueden decidir el tiempo que quieran que pase. Cuando se termina, o mejor dicho, se cumplen esos 2 segundos, desde que el animatronic detectó al player, en ese momento entonces se va a perder la partida. Así que le voy a decir simplemente debug.log va a ser igual a perdiste. Aquí lo que ustedes tendrían que hacer es activar lo que pasa cuando perdés. Ya sea una pantalla en negro, un cambio de escena, que se salte la animación, por ejemplo. Es otra cosa que me habían preguntado y que tampoco traje al canal. Que no lo he hecho porque en realidad es un tema de activar una animación, solamente activar una animación. Sería la de atacar, vamos a decirlo así. Sería poner al personaje, al enemigo acá, por ejemplo. Y activar una animación, que sería más que nada de la cara, donde nos salte y además nos haga un sonido. Entonces aquí pasaría eso y ya después se pierde completamente y se empieza de nuevo desde cero o se lleva al menú inicial. Bueno, es la decisión que ustedes tengan cuando pasa esto. Aquí en este punto entonces le vamos a estar diciendo que si detectamos al player, inicia esta corrutina. Es decir, startCoroutine entre paréntesis. Tiempo pierde. Paréntesis de nuevo. Y listo. Cuando detectamos a esto, se inicia esta corrutina. Y esta corrutina así o sí va a funcionar. Y acá viene el tema. ¿Por qué funcionaría esta corrutina? Porque sí. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que funcione únicamente si la puerta, únicamente si está detectando al player. ¿Qué significa esto? La corrutina empieza cuando detecta al player. Pero el ataque también tiene que detectar al player. Si no lo hace, entonces no va a funcionar. Bien, lo voy a hacer de esta manera. Aquí le voy a decir que puedo detectar las puertas. Entonces, además de un hit collider contra el player, va a tener un hit if hit.collider, que puede ser name o puede ser otro tag. Por ejemplo, le voy a poner tag y este va a ser puerta. Y de esta forma podemos impactar tanto con el player como con la puerta. Y la puerta le voy a agregar un boolean, que lo voy a hacer aquí arriba. El cual va a ser boolean puerta cerrada, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que puerta cerrada va a ser true. Va a ser igual a true. Mientras estemos chocando contra la puerta. ¿Ok? Mientras estemos chocando contra la puerta, la puerta cerrada va a ser verdadero. Pero, ¿qué pasa si nosotros no chocamos contra la puerta? O sea, else contra cualquier otra cosa que choquemos. No importa si es el player, no importa si es... Bueno, es que si no es la puerta va a ser el player. Pero supongamos que puede chocar contra otra cosa. Bueno, no va a importar. Entonces, en ese momento la puerta cerrada será igual a falso. Una vez hecho esto, nosotros le podemos decir aquí que solamente se pierde después de estos dos segundos si la puerta está abierta. Es decir, si puerta cerrada es igual a falso. ¿Ok? Así que le ponemos aquí, if puerta cerrada es igual a false. False. Entonces, sí perderíamos la partida. De lo contrario, no pasa nada. Y seguiríamos jugando hasta que el personaje, por ejemplo, decida irse a otra locación. A otro lugar. Ok, más o menos ahí está la script. Vamos a ver qué pasa acá. Esta script, recuerden que es un Raycast, que es de donde está el objeto. O sea que podríamos tener un objeto empty. Que en realidad es lo que voy a hacer yo. Y ubicarlo aquí donde está el personaje. Más o menos por aquí, que sería la cabeza. Aunque no es necesario que esté en la cabeza. Lo que importa es que esté en alguna parte del personaje. Y apunte hacia donde está mirando. O hacia donde está el player. En este caso está apuntando hacia aquí adentro. Y mi player, si se fijan, no es tan alto. Así que quizás lo que tenga que hacer es bajarle. Este láser le voy a poner. Detector. Láser detector. Detector. Ahora sí. Quizás se lo tendría que poner más a la altura del pecho. Recuerden que no es necesario que tenga lo que sería desde los ojos. Ahí está bien. Y lo voy a traer más para adelante. Para evitar que toque lo que es el jugador. Este Freddy, digamos. O sea que solamente podría detectar ahí al player. O a la puerta. Bien. A este láser detector le voy a agregar la script. Y le voy a dejar así. Podría hacerla visible aquí debajo. Fuera de todo. Y poner un void on drag ismos. Ahí, a ver. Bien. Ahí como pueden ver tengo el rayo que sale desde el pecho. Y atraviesa todo, absolutamente todo. Y por supuesto toca al player. Ahí lo estaría detectando al player. Si yo ahora activo al player. Como pueden ver el rayo rojo está atravesando. ¿Está atravesando? Uf, creo que no. Voy a ajustar un poco para que sí pueda atravesarlo. Ahí. Ahora sí estaría atravesando al player. Bien. Y como ven no toca más nada. O sea que directamente estaría detectando al player. Ese raycast. Cuando detecta al player entonces tenemos que esto se vuelve true y puede atacar. Y me va a salir un cartel aquí. Como lo pusimos aquí debajo. Que puede atacar. Que perdiste. Ok. Esto pasa a los dos segundos. Así que vamos a ver si realmente nos ataca. Vamos a darle al play. Vamos a dejar que pasen dos segundos. Y ahí está como nos ataca. Obviamente constantemente porque no tenemos una forma de detenerlo. Simplemente estamos diciendo que perdemos. Porque nos está atacando. Ok. Mientras se cumpla estos dos segundos y que esto sea falso nos va a seguir atacando. Ahora. Ya sabemos que nos ataca. Y que en el primer momento esto funciona. Pero que pasa si yo le cierro la puerta en la cara. Es decir le doy play. No dejo que pasen los dos segundos. Y cierro la puerta. Se sigue generando. Porque esto no tiene. ¿Dónde está? El tag de puerta. Vamos a hacer el tag de puerta. Puerta. Tengo otros tags ahí que los usen para otros tutoriales. No le den corte a eso. Vamos a las puertas. Y le vamos a poner el tag de puerta. A ver ahora. Play. Cerramos la puerta. Y pasaron dos segundos. Y nada. Ok. Mientras la puerta esté cerrada. Esto no se cumple. Esto de aquí no se cumple. ¿Qué pasa si ahora por algún motivo. Abro esa puerta? Vamos a suponer. Que. Voy a desaparecerla de acá. Pasan dos segundos. Y efectivamente. Me dice que lo detecta. Esto es porque el tiempo que le puse es muy corto. Es de dos segundos. Si yo le hubiera puesto aquí. Unos. Ocho segundos. Por decir algo. Entonces ahora. Pueden pasar más tiempo en el juego. Cierro la puerta. No pasa nada. No va a pasar nada. Porque ya vimos que no pasa nada. Por más que supere los ocho segundos. Por más que supere los ocho segundos. Y si abro la puerta. Podemos volver a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ahora. Debería detectarlo. Ahí está. Conté como el des... Los segundos los conté mal. Pero bueno. Ahí tenemos. Entonces que nos detecta. Entonces cada vez que nosotros cerramos o abrimos la puerta nos va a detectar o no. Ojo en esto. Si nosotros después cerramos la puerta. Como ven. Ya no nos detecta el perdiste. Pero se supone que ya perdimos. O sea. No deberíamos poder interactuar con nada de esto. Y no podríamos hacer nada de esto. Así que. Ojo con el final. Que le agregan a ese final. Que pasa cuando esto es falso. Bien. Voy a dejar un poquito vista la script aquí. Lo que estuvimos haciendo es lo siguiente. Le agregamos al Freddy. O al animatronic. Un elemento que va a lanzar un rayo para detectar al player. Lo que hace es. Entonces. Crear en el update. Un Raycast Hit. Que va desde la posición del animatronic. En este caso de Freddy. Hacia adelante. Con este rango que tenemos aquí de 20. Es decir. Con una distancia de 20. Ustedes pueden ponerle más. Menos. Lo que ustedes calculen que va a quedar bien. Luego le estamos diciendo que si detecta. Al tag. A un objeto. Con el tag de player. Entonces va a iniciar una corrutina. Es decir. Va a iniciar un tiempo. En el cual. Se va a ejecutar otra función. Ese tiempo. Lo tengo aquí. En el enumerator. Enumerator. Donde le indique que. En 8 segundos. Lo que va a calcular. Es que si la puerta. No está cerrada. Puede perder. El player. El jugador. Entonces. Este boolean. Que nos dice que la puerta está abierta. Está cerrada. Lo detecta a raíz del mismo raycast. Y a raíz de detectar la puerta. Si la puerta. Si estamos detectando la puerta. Por más que ya detectamos al player. Ahora pasamos a detectar la puerta. En ese momento. La puerta. Va a pasar a ser cerrada. Entonces no podemos. El animatronic. No puede atacar al jugador. Bien. Por último. Dice el dragismos. Recuerden que esto no es necesario. El juego funcional. Sin el dragismos. El drag. Un dragismo. Es útil. Para uno. Cuando está haciendo el juego. Para saber. Desde donde a donde va el rayo. Si choca o no. Contra los objetos. Pero luego. En lo que es el juego. No afecta. Así que no es necesario. Bien. Lo voy a dejar por acá. Si queda alguna duda. Con respecto a esto. O con respecto al tema de la animación. Que no voy a subir videos sobre eso. Porque. Lo voy a explicar acá. Porque es el simple hecho. De que cuando detecta al player. En vez de decirle. Como en mi caso. Perdiste. Lo que tienen que hacer es. Que el jugador no pueda activar ningún botón. Nada. Que se salga todo. Lo que esté. Interfaz. Todo. Y que el animatronic. Lo que haga. Sea cambiar su posición. Hacia acá. En un frame. O sea. Que inmediatamente aparece. Ahí adelante. Y lo que hace. Es activar una animación. Ok. Que puede tener un animator. Puede tener ustedes. O lo ven ustedes. Una animación. Que lo que haga. Sea algo. Frente a la cámara. Ok. Y más allá de un audio. Que pegue el grito. Por ejemplo. Esas cosas. Las hemos visto. En otros tutoriales. Sería. Incluirlos. A lo que sería. Lo de Freddy. Así que. Por eso no lo voy a explicar. En un video aparte. Si queda alguna duda. Les vuelvo a repetir. Pueden dejarla abajo. En los comentarios. Pueden hacerlo a través de Instagram. Así como también. A través del Discord. Estamos en directo. Casi todos los días. A través de la otra plataforma. La voladita. Esa. Que hacen todos directos. Que hacen todos streams. Así que. Si quieren hacer consultas. Dudas. O quieren ver algo en el momento. Estamos por ahí. Y sin más. Lo dejo por acá. Si les gustó. No olviden dejar un like. Suscribirse. Activa la campana. Y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!